Hola que tal raza, hola, 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 ¿cómo están? Saludos a todos ustedes, muy buenas tardes, muy buenas tardes, ya vengo por mis avispas a la escuela, al colegio, ya vamos por acá, gracias a Dios, saludos a toda la gente que nos sigue y decirles que andamos en friega, que andamos en friega, usted me mira de vez en cuando que transmito, pero no sabe lo que está pasando, no sabe lo que estoy planeando, y este, mañana no se vaya a perder por nada del mundo, la transmisión a eso de las, en la tarde o noche, no sé qué pase con Aurorita, con Chuy, con el señor de las muletas, no sé, no sé qué pase con algunas de las familias, que andamos ahí, este, apoyando, a las, en la tarde o noche, no sé a qué horas, pero para que esté muy, muy al pendiente, la gente que nos sigue, me ando moviendo, le digo, yo solo le digo, me ando moviendo, solo le digo, me ando moviendo, Yeritsa y Danae, Yeritsa y Danae, Yeritsa y Danae, Saludos a todos, muy buenas tardes, cómo anda Vaquerito, también, este, ahorita para que vea, estaba muy preocupado, y oiga, estaba muy preocupado todos estos días, buenas tardes señor Chan, gracias, Angie Villa, te mando saludos, muchas gracias, este, Gloria Monroy, saludos señora linda, saludos, ahí para toda su familia, papá Dios me les bendiga, también bendiciones por usted, Gloria Monroy, este, saludos a ver quién es más, a todos, a todos los que andan por ahí, este, vengo allá por mis niñas, este, le comento que pues, andaba y espantado, gracias, Yolanda, Giovanna Álvarez, gracias, este, pues uno se espanta, ¿verdad?, pues es que hay tantas cosas, enfermedades y demás, pero ya al parecer mi niña anda bien, ahorita la vamos a, vamos a ver, saludos a la gente allí, échale una vuelta a YouTube, recuerda el show del chango oficial en YouTube, el show del chango oficial, así me encuentra, el show del chango oficial, ah, mira esta señora, ya tenía rato que no la miraba, ¿dónde está?, me acuerdo cuando era pobre y hablaba, me acuerdo cuando era pobre y hablaba, el chango, salúdenme, ya se, jajaja, no saluda, jaja, ay, adela se, ya, mamá, soy famoso, jajaja, jajaja, lo que pasa es que está toda la vida, de toda Zacatajara, ya me está grabando, exacto, hola, 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 amigo, hola, gracias mamá, hola, y le manda saludos a su mamá, ¿por qué te recorres? ¿Cómo están niñas? ¿por qué te recorres, hijas? porque voy a llevarle al señor de las muletas y a su familia, Dile a la gente cómo estás, mi amor. Dile a la gente cómo estás. Dile a la gente cómo estás. ¿Cómo te encuentras? ¿Ya no te duele nada? ¿Ya no te duele nada, mi amor? Qué bien. Gracias. Niñas. ¿A dónde van a querer ir a comer? No tengo tiempo. ¿No tienes hambre? ¿Y tú, Danae? ¿Danae? ¿Tú tampoco? Yo pensé que tenían hambre. Bebé Yarisa, saluda a la gente. Dile hola, buenas tardes. ¿En casa es Facebook, ah? Sí. ¿Andamos? No, dirás, ahorita no son, ¿no? ¿O sí? No, son tardes. ¿Nosotros estamos en el país? ¿Está? Bueno, en otros estados, yo creo que también son buenas tardes. No creo que diferencie mucho la hora. Mira, ahí está. Ya está mejorcita mi niña. Fíjense que, este, siendo hoy espantado. Pero ya, gracias a Dios, ya. Ahora viniste temprano. ¿Tú crees? Sí. ¿Sí? ¿Qué te gusta, que venga tarde o venga temprano? Más o menos. ¿Sí? Sí. Baquerito, ¿y tú qué hiciste, mi amor? No sé. ¿No jugaste a balón con los niños? Pues sí. ¿Sí? Lo hago siempre. ¿Pero ya no se te fue la pelota o te veo triste? No se tiró la pelota. No se tiró la pelota. A verla. Es la pelota cara, ¿verdad? Que no se te vaya a ir, ¿eh? Yo no sé para qué te la llevas. Pues ya se te han ido unas allá. Ya se te han ido unas allá con los del otro colegio. Pero si la regresan. ¿Si la regresan? Depende si en donde bueno. A ver, aquí está. No, dependiendo si está bueno el balón. ¿Sí? Si es el mundial o de la Champions no lo regresa. A la gente que nos está siguiendo, raza. Muchas gracias a quienes comparten. Y decirles que desde muy temprano. Ustedes miran que casi no transmito. O que anda haciendo el chango, está dormido, ¿no? Desde muy tempranito, yo ando en las calles. Y estamos planeando algo. Estamos planeando algo. No sé para quién. Muchas gracias, Diana. Este, el señor de las muletas. O Chuy y Aurorita. O no sé. En los casos que vamos ayudando. Este, me he echado un clavado, raza. Ustedes piensan que es fácil. Ustedes no saben qué rollo hasta mañana van a saber. No saben lo que, lo que le ando navegando. Lo que le ando navegando mañana. Este, es de los videos que ustedes deben de hacer virales. El día de mañana. Mañana se van a quedar sorprendidos. Mañana. En la tarde o noche. Es que no les puedo decir la hora, porque no sé. Pero, pues, estén ahí al pendiente. Ya ven que ahí pasamos a Aurorita. A Chuy, a el señor de las muletas. No sé. No sé. Ahí estén mañana muy tempranito. Muy, muy, perdón, en la noche. Ah, también mañana cumpleaños. Está la señora Yuriana. La señora de la silla de ruedas, raza. Me olvidaba. Mañana cumpleaños la señora Yuriana. La dirección, pues, ahí la hemos pasado. La gente que me sigue, pues, ahí la puede ver en los demás videos. En los demás videos puede ver la dirección de la señora Yuriana. Se me olvidaba. Mañana es el cumpleaños de la señora Yuriana. A veces le llevamos un pastelito, ¿no? A veces le llevamos un pastelito. Aunque sea un pastel. Primeramente Dios. Y mañana, pues, no se pierdan. No se pierdan por nada del mundo. Mañana, tarde o noche. En la nochecita o en la tarde o noche. Este... Para que vea... Para que vea mi esfuerzo. Para que vea mi esfuerzo. Y es de los videos que le digo que usted debe de ser virales. Pero, pues, yo quisiera. Pero, pues, no sé ustedes, ¿verdad? Saludos, Rosa Valenzuela. Señora linda, le mando saludos. ¿Esto usted me la dio? Ya ni me acuerdo, señora. Es que ya no sabe ni lo que me pongo. Pero se me hace que esta camisa seminueva, o sea, es usada. Parece que me la regaló la señora Rosa Valenzuela. Parece. Es que ya no sé ni lo que me pongo. Pero yo creo que sí. Yo creo que la señora Rosa Valenzuela, Rosita Valenzuela, es la que me anda vistiendo el día de hoy de camisa. Saludos, buenas tardes, bro Ramírez. A todos, buenas tardes, buenas tardes. Este. Desde muy temprano, a toda la gente que me sigue, a toda la gente. Por ejemplo, que la gente no sabe ni la labor que hace el chango, ni la labor que hace el chango. De que me muevo con amigos, con aquí, con allá. Y que mañana, pues a ver qué pasa, este, con la familia de las muletas, o con, o con Chulla y Aurorita, o no sé. No sé, el día de mañana esté muy al pendiente. Ahorita me estaba acordando que mañana cumpleaños la señora Yuriana. A ver si le llamamos, aunque sea un pastelito, raza. Ya que no se han puesto las pilas, pues aunque sea un pastelito, va. Este, mañana, primeramente, Dios. A eso de, yo creo que en la tarde-noche. Es que no le pusieron la risa, le digo a las ocho de la noche. Y, y pues, qué tal si es a las siete, o las siete y media, o no sé. Pero el día de mañana va a haber un esfuerzo grande, 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 grande. Que ando haciendo desde la mañana, le digo, ando para allá y para acá. Y este, y ojalá y Dios quiera, nos dé licencia mañana de, de transmitirles, de grabarles o transmitirles. Es que todavía no sé, si va a ser en vivo. Este. ¿Préndale el aire, por favor? Sí, mi amor. Ahí le di. Dale allá atrás, ahí ponle frío. Y este. Yo, yo no sé, voy, voy a preguntar ahí. Este, a ver cómo le vamos a hacer. Si va a ser en vivo. O van a ser videos que yo suba a YouTube. Este. Voy a, voy a medirla. A ustedes, la gente que nos comparte los videos. Que nos comparte. Porque. Voy a medir, medir ahí a ver cómo está el rollo. Cómo, cómo me han compartido. Si yo veo que sí me han compartido, pues vale la pena transmitir en vivo. Si yo veo que casi no, pues grabo videos y los subo a YouTube. Este. Pero bueno. Todavía no sé. Pero mañana van a tener noticias muy sorprendentes que me ando moviendo desde ayer en la tarde. Y desde hoy temprano, me levanté muy temprano. Y ando para ahí, para acá, raza. Ando para ahí, para acá. Saludos, Diana. Pregunta por casas pasadas a mi hija. Ya lo pasado, pasado. Este. De vez en cuando, pues ponle que los paso ahí con un videíto de alguien. Pero. Lo pasado, pasado. Ahorita no me interesa lo pasado. Lo pasado ya lo ayudamos mucho. Ahora andamos ayudando un poquito. Allí a. A cada familia. Este. Pero poquito. Ahora ya no andamos como antes que les dábamos todo. Casa y. Y los hacíamos ricos y. Y luego viven a. Les dimos algo de lujo y ahora ya viven ahí con todo destrozado. No, ya. Ya no. Ya andamos ayudando más bonito que antes. Más. Yo estoy bien contento. Yo no sé ustedes. Pero yo estoy bien contento como. Como lo estamos haciendo ahorita. Saludos, Changuito. ¿Cómo está, Vaquerito? Ya está mejor. Ya está mi niña. Salúdenle, mi amor. Ya anda mejor, mi amor. Mira. Ya anda mejor. Daba la gente bien preocupada. Yo también. Bien preocupado porque. Ay. Porque estaba enfermita. Lucero Villarreal, saludos. Saludos a tu mami. Lucero, Lucero Villarreal. Si me, si me visten ustedes el día de hoy, ¿verdad? Si estas de las camisas que me dieron, ¿no? O ando mal. A ver, dime Lucero Villarreal. Es que a veces no le pongo atención a la ropa yo. Pero yo digo que sí. Yo digo que sí. Así es, Dianita. Así es la cosa, Diana. Por eso estoy bien contento. Por eso le digo que la gente comparta los videos. Este. Les tuve que dar una regañada, Diana. ¿Antier? ¿Cuándo fue? ¿Antier? A ver. Hola, Vaquerito. Gracias a Dios. ¿Estás mejor? Sí. Sí, dice mi mamá que sí. Gracias, Lucerito. Gracias, Rosita. Sí, es de las que me dio ella, mire. Para que vean. Es de las veintiúnicas que tengo. Y este. Y le tuve que decir a la gente. Lucerito ahí miró también, Lucero Villarreal. Le tuve que ir a la raza. Que. Que se pongan las pilas. Porque. Porque está medio loco el pedo. Así les digo. Y ustedes han de decir, ¿cómo? Y lo digo aquí en la cámara. Donde. Donde la gente sabe. La gente sabe. Que así son las cosas. Este. Ya ven que ayudamos. Mucho al niño. Este. De la señora Yuriana. Que está muy bien. O sea, yo estoy encantado. La señora más. Pues es su hijo. Dice que son cosas que ella no le pudo haber dado. Difícilmente. Pero la señora. Prácticamente no la ayudaron. Y este. Y a la señora Yuriana. Pues prácticamente no. ¿Verdad? Entonces. Está bien loco el pedo. Lucerito también. Lo comparto contigo. Y con toda la gente. Este. Lo he platicado con. Con mi señora también. De que. De que. Un ejemplo. Hay familias. O hay una familia. O como ustedes lo quieran ver. Que critican mucho. Y gracias a Dios. Gracias a Dios. Digo. Se les ha ayudado. A Chuy. A Borita. Y todos. Entonces. Este. A. A la señora. Yuriana. Que yo sé que necesita. Y que ustedes saben que necesita. Y aquí pone. No. Que esa señora sí necesita. Y que. Es muy trabajadora. Y que le echa ganas a la vida. Pues. Fíjate que loco. Los comentarios. Bien bonitos. Pero como que la gente que comenta. No ayuda. Digo. Como que la gente que comenta. No ayuda. Porque. Porque los comentarios. Hacia Yuriana. Son lo máximo. Más que Chuy. Ahorita. Más que el señor de las muletas. Y la familia. Y los comentarios. Pero. Pero como que la gente que comenta. No ayuda. Digo. Porque está raro el rollo. No. Digo. A usted no se lo hace raro. Ayer sucedió una señora. Este. A toda la gente que me sigue. Yo soy bien claro. Una señora que ahí se. Que me sigue. O. O. Chavo. No sé qué será. No sé con qué afán lo hizo. Comentó aquí. Que le iba a regalar un. Un toldo. A. A la señora. A que ella lo ponía. Y no puso nada. No se comunicó. No nada. Y. Si me da coraje. Porque interfieren. Con las transmisiones del chango. Porque. Yo me levanté muy temprano. Para ir a agarrar los precios. Para que gente. Que verdaderamente. Tiene el corazón. Y la voluntad. Lo haga. Y luego. Una persona aquí. Comentando raza. Que. Que ella. Y que no sé qué tanto. Y le dije. Mándame un inbox. O márcame. Porque. Comentan aquí. Y es propio. Luego. Luego. Entonces. Por favor. Si te nace. Márcame. O mándame. Nada. Hay gente. Raza. Que me da mucha tristeza. Porque la señora. Juliana. En la situación. En la que está. Fíjate. En la situación que está. Tú lo has visto. Yo lo que te diga. Sele sobrando. Tú lo has visto. Y que alguien. Entre. A decir. Yo pongo un toldo. Yo pongo esto. Y nada más. Para interferir. Como para que la gente. No ayude. Porque tú no vas a ayudar. Si alguien dice. Yo pongo un toldo. Y tú verdaderamente. Lo querías poner. Pues ya no lo pones. Porque dices. Ah no. Pues ya ahí salió. Ahí que alguien pone uno. Pues. Entonces. Así sucedió. En la transmisión ayer. Y así sucede siempre. Este. Le digo yo a la gente. Pues tenga. De ser de eso. Porque. Pueden comentar. Yo lo pongo. Y quizás tenían la voluntad. Pero pasa media hora. Y ya les vale gorro. Porque dicen. Aquí va a poner un toldo. Ya. Ya para qué. Entonces. Créeme que la gente. Que ni comenta. Es la que luego me habla. Changuito. Apúntame ahí. Esto. Ahí. O esto. Así. Así le digo. Me ando moviendo. Me ando moviendo. Ahí raza. Me ando moviendo. Le digo. A ver. Permítame. Es que voy acá. Un mandadito. Voy aquí. Un mandadito. Pero también quiero mandar unos saludos. Permíteme. 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 Voy aquí. Un mandadito. Y este. Ahorita voy acá. Un mandadito mami. Ya sabes a dónde. Y luego ya las llevo ahí a la casa. Este. A ver. 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 Saludos. Gloria Monroy. Saludos amiga. Saludos. Saludos también a este. A Salvador y a Marcelina. Saludos. Salvador y Marcelina. Dios me los bendiga. También saludos. Saludos a toda la raza. Entonces me ando moviendo raza. Me ando moviendo para. Para eso que les digo. Me ando moviendo este. Mañana van a ver una transmisión. Que. Que desde ahorita le dice usted va a decir. Yango es exagerado. Pues mañana va a ver esa transmisión. Y va a ver todo mi esfuerzo que vengo haciendo. Este. Mañana. Si. Pablito batalla mucho. Sería más fácil un triciclo. Pues si mi Vero. Pero. Ya ves como están las cosas. Entonces este. Mañana. Para que estén muy al pendiente raza. A eso de las 8 de la noche. O tarde noche. No sé que pase con Aurorita y Chuy. No sé que pase con el señor de las muletas. Y familia. No sé que pase. Ahí en. En. En familias que andamos allí ayudando. Este. Mañana. Me gustaría que viera. Ese video. No sé si va a ser en vivo. Desde ahorita les digo. Porque yo voy a primero a checar. Las compartidas en mi. En aquí en Facebook. Este. Que es donde yo checo las compartidas. Para ver si se lo transmito a la gente en vivo en Facebook. Para mí sería bien fregón. Y emocionante en Facebook. Este. Para que vea. La reacción de las personas. Para mí es mejor. Pero. Pero si no hay muchas compartidas. Pues yo tengo que hacer mi trabajo por YouTube. Que. Que YouTube es el que me da para la gasolina. Que YouTube es el. Entonces. Este. Pero dejen ver. Dejen ver. Le digo. Si lo hago en vivo. A mí no me beneficia. Para sacar gasolina. O X. Que a mí me interesaría hacerlo en vivo. Pero. Voy a checar las compartidas. Sobre las compartidas que yo vea. En mis videos. Un ejemplo. Los videos de la señora Yuriana ayer. Para ver. Un ejemplo. Si tengo. 60 compartidas. O 50. Pues créeme. Que no me conviene. Transmitirlo en vivo. Este. Ya sea que haga videos. Y los lanzo en la. En YouTube. Este. Pero te repito. Si yo veo compartidas. Me voy por. Por Facebook. Aunque. Aunque no me beneficia a mí. Prácticamente Facebook. Pero. Pero lo voy a hacer. Porque a mí me interesa por Facebook. Me gusta en vivo. La interacción con ustedes. Y todo el rollo. Y hasta preguntas que quieran hacer. También por eso me. Me emociona mucho. Pero voy a ver. Voy a ver. Ahorita les digo. Que desde ayer en la tarde. Ando haciendo un trabajo grande. Ando moviéndome aquí y allá. Y. Y mañana se van a quedar ustedes. Admirados. Primeramente Dios. Ah. Y mañana cumpleaños. La señora Yuriana. Para que no se los olvide. La dirección. Este. Ya la hemos puesto. En este video. Pues no. Pero en otros videos. Chéquele. En comentario. Ahí está la dirección de la señora Yuriana. Prácticamente en todos los videos. Este. Mañana cumpleaños. En la señora de la silla de rueda. La señora Yuriana. Ahí para la gente que nos sigue. A ver si mañana le echamos una vueltecita también. A ver si mañana le echamos una vueltecita. Pero. Estén muy al pendiente. Mañana. Yo creo que hasta van a llorar. Yo creo que ustedes hasta van a llorar. Yo pienso. Este. Nos checamos. Ahorita voy aquí un mandado. Pero ahí estamos en contacto. Muchas gracias a la gente que comparte los videos.